Música Música Este vídeo surgió durante una conversación en una cafetería. Yo estaba de fin de semana con mis amigos por ahí, que a veces me voy, y hablábamos de otros amigos conocidos que estaban en una relación, que eran muy felices, que no sé cuántos y tal, pero que uno de los chicos anteriormente había tenido una relación con otro hombre, que había sido una relación muy problemática, y que este hombre tenía ahora otra historia, que continuaba siendo muy problemática, no sé cuantos y tal y cual. Y que el chico decía que se había cansado de que su novio estuviera persiguiendo los sueños. Y de eso va este vídeo. La historia es más o menos la siguiente. Es decir, este hombre que perseguía sus sueños, era un hombre que iba de un negocio a otro, y no le funcionaba, y montaba un... Y al final veías que no era una cuestión de que tuviera mala suerte, era una cuestión de que no tenía muy claras las cosas que quería hacer, y sobre todo que no se preparaba para llevar a cabo los proyectos que quería llevar. Era simplemente un soñador, pero muy poco realizador, muy poco serio a la hora de decir, oye, pues quiero montar un negocio, voy a aprender cómo se gestiona una empresa, voy a hacer un plan de empresa, voy a hacer un estudio de mercado, voy a ver el tema de consultorías. No, 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 tengo el sueño de montar un negocio, y él se montaba. Claro, siempre andamos con una economía deficitaria, siempre tenía problemas, el novio le tenía que estar ayudando continuamente. Y claro, tú comienzas una relación con alguien así, al principio no sabes muy bien de qué va la cosa, tú la apoyas, dices qué bonito que mi novio sea emprendedor y quiera conseguir sus sueños, y no sé cuándo si no sé qué, pero cuando empiezas a darte cuenta de que siempre tiene problemas, de que se embarca en proyectos sin pies ni cabeza, y que no se prepara, y que solamente es un fantasioso, y que tienes que estar tú ayudándole económicamente, llega un momento en que dices, mira chato, lo siento mucho, pero o te bajas de la nube, o yo me voy a buscar a alguien que esté también con los piesecitos bien puestos en el suelo. Y eso fue lo que le pasó. ¿A dónde va todo esto? Bueno, hubo una pregunta muy importante durante esa conversación, y la pregunta fue la siguiente. ¿Pero cuántos años tiene ese señor? Cuando te dicen que tiene 47, dices, hombre, pues igual el tren de los sueños se le escapó hace una década y no se ha enterado. Porque ya sabemos que hay gente, pato. Claro, hombre, un chico de 24 años, recién salido de la facultad, que quiere hacer un máster, que le apetezca una estancia de un año en el extranjero, para perfeccionar el idioma, y no sé cuánto está el ecuatris, pues el chico no es que esté fabulando, es que al fin y al cabo es en el momento de su vida en el que tiene que hacer estas cosas, no tiene compromisos familiares, está recién saliendo al mercado laboral, cuanto mejor se forme, mejor le irá. Y si el chico tiene ambición y quiere hacer bien las cosas en su vida, y además se esfuerza en conseguirlo, pues aquí todos lo único que tenemos que hacer es darle un aplauso a ese muchacho, ¿no? Pero un señor que tiene ya una cierta edad ya más próxima a la jubilación, que al incorporarse al mercado laboral, que todavía no se quiera responsabilizar de su propia economía, y que culpe al mundo de lo mal que le van las cosas, porque él no tuvo la cabeza suficientemente centrada, pues ¿qué queréis que os diga? Puntos para decirle, Cari, que cierro la puerta por fuera. Y esto no es ni un mariconsejo, ni un consejo, ni un marinada, esto es simplemente una reflexión que comparto con vosotros, porque sé que más de uno os encontráis en situaciones parecidas, y también os toca hacer de, bueno, de toma de tierra a la pareja con la que estáis compartiendo vuestra vida. Al final, y esto es lo que importa, uno también tiene que saber ser asertivo para decirle a alguien con el que estás compartiendo tu vida, Nene, por ahí no vamos bien. Y no dejarse enredar. Os lo dejo encima de la mesa. Ya vosotros haréis con esta información lo que queráis. Queridos mucho, maricones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!